Queremos diseñar y posteriormente poder impartir una formación dirigida a profesionales del ámbito de la intervención con menores, también formación dirigida a profesionales del ámbito de la intervención en el tercer sector y también formación sobre idearios culturales dirigida a las personas que componen la mesa de trata, así como a profesionales en el ámbito de la intervención.